¡Hey! ¿Qué tal? Estoy aquí en SomethingRash, un juego indie de terror de un caso de tres asesinatos durante una noche sin resolver. El cual vamos a claramente resolver, ¿verdad? Eres un detective en un caso involucrando tres... Bueno, si me lo hice aquí ya, tío. Si para eso me molesto yo en leer. En una noche, la policía está... no tiene ninguna pista sobre el killer. Eres... es simplemente un tío loco, ¿no? Un gángster, es un tipo solitario loco, un gángster o algo más. ¿Ah? Bueno, vamos a... a craquear... vamos a hacer este caso. Venga, vamos un poquito de caso, un poquito de pim pam, truco, truco, vamos a ver. Tengo linterna... ¡No! Pues vamos para allá, entonces. A ver, a ver, a ver, caminando web de bosque. ¿Por qué tiene... por qué está el tío haciendo la tipouse, de verdad? Madera. ¡Dufo! ¡Mira, pues es muy la madera! ¡Hostia, qué mareo! ¿Qué le va a hacer este caballero? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué hace la tipouse? ¡Vale, dronco! Puta, se lo han crujido, me han crujido, ¿eh? El hacha está todavía atascada en él. ¿Por qué no se la llevaron? No lo sé, la verdad. Se le han crujido a este caballero. Señor. No sé, es algo. Es una persona. Es una persona. Se va a actuar. Parece ser que la tienda ha sido... Le han dado la vuelta después del accidente. Ah, vale. Estos son las pistas. Estoy poniendo yo ahí como los típicos marcas. ¡Uh! Bota. Estos son un par de botas. ¿Dónde está el otro par? Eh, creo que es hora de irme. Aquí hay unas marcas de ruedas. Ah, bueno. Me llego, pongo tres mierdas y me pido. Venga, adiós. Gracias por no decirme nada. Imbécil, estúpido, inútil. Incompetente. Venga, adiós. Hay caravanas por algunas razones. Muchas caravanas. Vamos a movernos al siguiente spot. Eh, al que sea, a donde quiera tenga que ir. Eh, adoro este coche. Me voy. Me voy. Hmm, es un sitio tranquilo. Tronco. En el peneje hay un señor. La imagen no usa para el A7T ahí, por favor. De verdad, míralo. Es que es increíble. Ahí está. Este coche de policía. Cruzo, sin romper eso, sin pasar por debajo, sin agacharme, sin nada. Porque es así de guay. Esto es un parque. Un parque. Está el policía aquí. A ver qué me cuentas, caballero. Ah, no me dejas entrar. ¡A mí, al detective! No me dejas entrar. De esas cosas. Bueno. ¡Wow! Hay partes del cuerpo escamochadas en los arbustos. Y me pregunto, ¿quién ha hecho esto? Qué rico, ¿no? Bueno, a masacre. What the fuck. ¿Puedo saltar? ¿Por qué puedo saltar? Suspicios. Si puedo saltar es por algo, eh. Ah, vale, que hay otro. Ese señor que estaba ahí antes, pues no me da cuenta. No lo he visto antes. Son todo el rato el mismo policía. Míralo. El mismo policía, man. ¿Qué te pasa, eh? ¿Estúpido? Tiene que haber algo más, ¿no? Tiene que haber más pistas porque hasta que este señor no nos diga que nos vamos, no nos vamos. Mira, una rueda con sangre. ¡Ay! Escondí una rueda aquí. Y tiene sangre. Interesante. Una rueda con sangre. ¿Por qué? Lo mataron a ruedazos. Uy, aquí hay otra marca de ruedas. Uy, interactuar. Su cuerpo ha sido mutilado aquí. Pero, ¿dónde está su cabeza? Sí. Me pregunto que sean estas marcas de ruedas aquí. Tal vez alguien huyendo. Creo que es hora de irse. Mmm, alguien con prisa ha dicho. Eh, ¿cómo te...? Había, a ver, había marcas de ruedas. Tanto en el anterior como en este, eh. Qué sospechoso, ¿no? Yo estoy seguro que significa que el killer tiene coche. Es hora de irse de este lugar. ¿Qué está ocurriendo aquí? Vale, interactuar. ¡Ey! Yo no he hecho nada malo. Y no me dais más contexto. Seguramente arrestan a este tío. Y ya está. ¿Qué hago yo? Me voy, ¿para adentro? Vale, vamos a ver el almacén. Veamos el almacén. Ah, por eso tengo que saltarlo. Me voy a hacer parkour entre las putas cajas. ¿Me puedo colar por aquí? No, ¿me puedo agachar? No, esto voy a hacer parkour. Aquí llego el detective, el detective del parkour. Del parkour, míralo. Así, dando unos botecitos, unos saltitos, unos saltimbankis, ¿no? Estamos todos locos. Ahí, ahí, ahí veo sangre. What the fuck? Aquí está la cabeza. Ah, claro, ha dicho que faltaba... No, pero al otro que le han dado unas chasas, le tenía la cabeza todavía, ¿eh? Interactuar. Esto es terrorífico. Es tú y yo. Necesito hablar con el testigo inmediatamente, ¿eh? Ahí, ahí está el otro zapato. Es tuyo. Retúrbime, ¿eh? Y deja aquí la cosa esta de... De tal... De las pistas, ¿no? Que hay... What the fuck? Se ha escuchado un brum-brum y una risa. Eh... ¿Dónde se han ido? El coche de policía sigue ahí. Qué raro. Oh, yo me estoy imaginando ya lo que es, ¿eh? Me estoy imaginando lo que es. Pero necesito más pruebas. A ver. Encuéntrame atrás en el campsite. Vale. Vámonos. Putas caravanas, ¿eh? Putas caravanas de mierda. Maldito seas perreo, necesito rinco. ¿Por qué está este... Esta caravana bloqueando? Uy. Uy, que esto va a ser una trampa. Uy, me van a crujir. ¿Ah? ¡Bro! Vale. ¡Ah! ¿Vale? Corre hacia el pozo. Te cuido con el coche que pasa. Vale, pues... Por alguna razón... ¿Nuestro coche era el killer? ¿Qué cojones? A ver, a ver. Ahí está. Un buen selfie. El pozo. Y yo no sé por qué está el pozo. O sea, ¿quieres que vaya por aquí? ¡Ah! Vale, hay que tener más cuidado. Hay que tener más cuidado. Vale, hay que tener más cuidado. Me lo han dicho. Ten cuidado con el coche que corre. Y yo he dicho. ¿Y si corre hacia el coche que corre? Vale, o sea... ¿Cómo se ve igual que funciona eso? Vale. Ah, lo esquivo. Esquivo, esquivo. Leo tus derechos. Me he muerto igual. Pero... ¡Estaba el pozo ahí! ¡Pero si lo he esquivado! Vale, corre hacia el coche. ¡Ah! Vale, creo que eso es lo mejor lo que me ha matado antes. Que no lo estaba viendo. Me estaba crujiendo. Mierda, mi guaquital que se ha caído. Y mi arma también. ¿Qué? Ya me he puesto, joder. ¿Cómo se te cae las pistolas? Si supuestamente las tienes como en cartucheras así. ¿Astas al cuerpo? Tengo que llamar. Tengo que hacer una llamada. Operador 911. ¿Cuál es su emergencia? Soy el detective Sanders. Detective Sanders hablando. Estoy en el campamento. Sí, vale. ¿Cómo le puedo ayudar, señor? Estoy atrapado en el pozo. Estoy contra la pared ahora mismo. ¿Cómo ha acabado en ese pozo, detective? No puedo explicárselo. Vale. Mando un equipo ahí para ahora mismo. Espera. Por favor. Traiga un equipo más grande de apoyo. ¿Por qué, detective? No me va a creer. Pero hay una especie de monstruo aquí buscándome. ¿De qué está hablando el señor? Olvídalo. Simplemente manda a alguien para ayudarme. De acuerdo. Por favor, manténgase a la espera. ¿Por qué mi coche se ha convertido en un monstruo? Maldita sea. ¿Por qué no le he disparado antes? ¡Ah! Este es uno de los coches de los que cuidaba un montón. ¿Por qué se ha convertido en un monstruo en este principio? ¿Por qué es un monstruo? ¿Por qué no se ha convertido en un monstruo en este principio? ¡Mierda! Presiona para salir. ¿Entonces para qué pilla ayuda? ¿Si puedo salir? ¿Dónde se ha ido? ¡Oh, very scary! ¡Very scary! ¿Qué hago? ¿Me voy? Nos fuimos, chicos. Nos fuimos. ¿Por qué ha caído el cielo? Eres comido por tu coche mientras intentabas irte. Este caso se queda no resuelto durante... Al secuatro detectives. Siga tus pasos. Esta serie de asesinatos se mantiene en algún misterio. Mal ending. Ah, que tengo que... Tengo que rejugarlo todo otra vez para conseguir el good ending. Este es increíble. Tengo que jugarlo entero para conseguir el good ending. Qué vergüenza, tío. Para conseguir un good ending que será media escena distinta y ya está. Bueno, pues nada. Vamos a conseguirla. Vale. Estoy aquí otra vez. Realmente ha sido fácil rejugárselo. Vamos a ver si hay algún otro camino por aquí por el que me pueda ir a tomar por saco, tío. Porque es que... Por ahí, por lo que hemos visto, no se puede ir, ¿vale? Me crujen. Atravieso la hierba. ¿Vale? 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 Vale. Oh. Vale. A lo mejor esto por ahora sí que puedo escapar. Me voy de aquí. ¿Me fui? Y nos fuimos. Has logrado salir del campamento, pero la investigación está muy lejos de estar terminada. A pesar de ningún tipo de evidencia, de pruebas, eres actualmente el principal sospechoso debido a que... Debido a tu coche. Es... Está bien... Ha sido visto, eh... Claro, desconfiable. True ending. Bueno. Pues eso ha sido todo. Eh... Cochecito asesino, ¿no? La clásica del coche asesino, ¿no? Como en el capítulo ese del taxi asesino en historias corrientes, ¿no? Que Rive estaba todo cagado. ¿Era Rizmi el que se asustaba por eso? ¿O era... No. ¿Era Pops? Creo que era Pops, ¿verdad? No me acuerdo ya. Pasaban cosas. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Y suscribiros para más. Adiós. Buenas tardes. ¡Suscríbete!